¡Suscríbete! La verdad, me quedé muy satisfecha Y muy cansada, por supuesto ¿Cómo te recibe toda la afición de aquí De Arena GDL? Pues ni siquiera tengo que Decírtelo, las aplaudos, las ovaciones Están conmigo. Así es, ¿qué viene Para Morgana? ¿Qué proyectos Vienen? Creo que viene un desafío Estuve viendo hace ratito Con Baby Angel Me parece. Estos desafíos Son pequeños, pero para mí lo bueno Que viene es mi gran Gira en Estados Unidos y próximamente Entro a AAA Ah, viene algo sorprendente Claro que sí. ¿Y qué sorpresas nos tienes Aquí en Arena GDL? ¿Te veremos próximamente Por acá? Claro que sí, con todos Mis nuevos castigos que estoy preparando, que no tienen Salidas. Así es, algún consejo Que le quieras dar a los nuevos chicos A los nuevos talentos que quieren incursionar Este deporte. Que le sigan echando Ganas, que coman bien y que Entren en lucha libre o cualquier deporte De contacto, que nunca es malo Y pues hay que seguir invitando a Toda la gente que se siga cuidando Y que sobre todo disfruten de la mejor lucha ¿No? Claro que sí Con sus precauciones, pero aquí nos estamos Esperando, que nos vengan a apoyar A todas nuestras Estas artistas Estos profesionales Que estamos aquí esperándolos Y preparándonos nada más Para ustedes. Pues muchas gracias Yo soy Oni Martínez, espero no sea La primera ni la última vez que te entreviste Y pues esperamos con las manos abiertas Aquí en Lucha Libre Muchas gracias Un besito, un abrazo para todos mis fans Y toda la gente que me apoya en mis redes sociales Muchas gracias Hasta la próxima Un besito, un abrazo para todos mis fans